¿Qué es el compromiso? Y va a presentar su aportación, Mónica de Arteche. Mónica es una profesional en el sentido estricto, que es una persona que hace bien su trabajo, reflexiona sobre su práctica profesional y la mejora continuamente. Es lo que a algunos les permite identificarla como un profesional creativo, porque intenta buscar alternativas nuevas. Ella es profesora de la Universidad Argentina de la Empresa, pero en realidad ejerce la docencia en tres universidades. Las condiciones laborales del profesorado argentino les obliga a hacer esto. En segundo lugar, ella ha tenido conexión con el Estado español, porque de hecho se doctoró en la Complutense de Madrid y sus líneas de investigación se han centrado siempre mucho en la vinculación de los centros de formación, en este caso las universidades, con el mundo empresarial. Ha sido una líder en todo lo que son clústeres en Latinoamérica y tiene una particularidad que los ha vinculado mucho a la transferencia de conocimiento y también a la generación de nuevo conocimiento. Y quizá esto es una de las razones que nos llevaron a invitarla especialmente y a poner especial presión para que pudiera venir. En todo caso, señalar también que, como he dicho, no solamente es creativa, sino además está muy vinculada a la práctica profesional, siendo muy conocida en el ámbito de las grandes empresas, donde ha hecho muchas de las actividades de las que nos comentará. Entre ellas, Resol y YPF, decía, no lo nombres aquí. Digo, sí, hombre, sí, ¿por qué no? Bueno, a crear core, etcétera, etcétera. Bueno, bienvenida seas y adelante, y te dejo todo el protagonismo. Bueno, este... Ahí está. Gracias, Joaquín. Y antes de iniciar esta charla con ustedes, quiero agradecerte a ti, Aledo, por la invitación al Departamento de Justicia. Es un placer para mí estar con todos ustedes, también es un desafío presentarles los resultados de nuestros trabajos de investigación de los últimos tres años. Espero no cansarlos, los voy a hacer de una manera lo más agradable posible. Y también quiero agradecer a mi equipo de investigación, esto no es un trabajo mío solo, sino de un equipo interdisciplinario. Y a todas las personas de los distintos clústeres de Brasil, de Estados Unidos, del País Vasco, de Argentina, que nos han ayudado para poderles hoy mostrar algunos de los resultados y algunas incógnitas también con respecto a la transferencia del conocimiento y los clústeres. Bien, entonces, el objetivo de la presentación, como les decía, es mostrar todo un estado de arte, o sea, hemos hecho un desarrollo de marco teórico y algunos resultados de trabajos de investigaciones con respecto a un tipo muy particular de asociatividad que se viene dando en la última década en Argentina, básicamente a partir del 2003, luego de una gran crisis económica y financiera que tuvimos, y que nosotros consideramos darle un valor agregado al análisis de los clústeres, aplicándole modelos de gerencia del conocimiento. Bueno, aquí está un poco el cuento que yo les quiero relatar a ustedes, los tres momentos de nuestros trabajos con sus resultados. En primer lugar, estudiamos los clústeres y la creación del conocimiento en clústeres emblemáticos como el del Triángulo de la Investigación de Estados Unidos, el País Vasco que los viene desarrollando de los años 90, un clúster muy fuerte también de Argentina, de Bariloche, y el de Brasil, Brasil es el tercer productor mundial de zapatos. Ahí vamos a ver nuestro primer acercamiento al tema clústeres y algunos lineamientos de cómo tendría que ser la morfología de los clústeres. Luego voy a hablarles de redes y clústeres para la innovación y transferencia, particularmente en Argentina. Nos resulta interesante mostrarles cómo en menos de 10 años, luego de una gran crisis, se empezó a regenerar un tejido social y económico que había sido totalmente trastornado por los efectos de esta fuerte crisis económica. Y finalmente, el último estudio que hemos realizado, que ha tenido a los otros como fundamento, es el mostrarles las comunidades de práctica, que como he visto en estos seminarios, aquí tienen mucho para enseñarme a mí de eso, pero bueno, les daría y les mostraría algunas de las herramientas que nosotros hemos utilizado como para ver cómo realmente se gestiona el conocimiento y poder medir lo que realmente se está haciendo. No se asusten de esta transferencia, no es para leerla, sino para mostrarles que hay mucha bibliografía con respecto a todos los constructos de competitividad sistémica, tenemos que hablar un poco de algunos aspectos de economía y teoría de la innovación, será muy simple, solamente lo que necesitamos para este encuentro. Hablar de la importancia de las políticas públicas, porque sin ellas los clúster no pueden llegar a madurar y ser sustentables en el tiempo. Ver bien la morfología y de qué se trata la eficiencia colectiva que se tiene que desarrollar en los clústeres. Y la relación directa con lo que es la investigación, el desarrollo y la implementación. Nuestras preguntas fueron preguntas simples que trataban de ver bien cómo se generaba y se transfería el conocimiento en los clústeres. Sabemos que hay conocimiento, formal e informal, pero nos era muy difícil poder identificar herramientas para medirlo. ¿Qué no sabemos y qué debemos saber todavía de los clústeres y de esta particular forma de asociatividad que se está profesionalizando? Porque no hay tanta cantidad tampoco de resultados empíricos, de estudios empíricos. Y cómo las comunidades de práctica son estructuras que realmente sirven para anemizar no sólo a las organizaciones, sino también a los clústeres. Bueno, de teoría económica vamos a tomar tres grandes conceptos que dan lugar a toda esta tendencia de la asociatividad. Uno de ellos es el concepto de competitividad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando aplicamos todo lo que sea relaciones de interacción y simultaneidad en distintas organizaciones, va a tener distintos niveles de repercusión en un nivel macro, en un nivel meso y en un nivel micro. En el nivel maso nos tenemos que referenciar a las políticas públicas, a las estrategias que van a llevar adelante luego las organizaciones, en el nivel micro. Y en el nivel meso, cómo se genera un entorno para que estas políticas de la asociatividad puedan llevarse adelante. La eficiencia colectiva se referencia. Juntos podemos hacerlo mejor. Esa sería una definición muy práctica. Y que dice que es una ventaja competitiva poder interactuar y generar a partir de la interacción resultados que individualmente no tendríamos. Y de ahí el concepto de economía en escala. Nosotros le agregamos también el concepto de eficiencia colectiva del saber o del conocimiento. Cómo juntos podemos conocer más y mejor. Vamos a decir que los clústeres, antes de los clústeres, se dieron otros tipos de vinculaciones que en parte favorecieron la constitución de este tipo de asociatividad. Que fueron los parques y polos tecnológicos con incubadoras, con especiales formas de relación con el sector productivo y las universidades. ¿Cuál es la diferencia que tienen los clústeres con respecto a los otros tipos de asociatividad? Es que están integrados básicamente, como ustedes pueden ver en el gráfico, por diferentes organizaciones y que tienen que estar presente necesariamente desde diferentes tipos de empresas, cuanto más mejor, pueden estar sindicatos, organismos públicos, centro de innovación, cámaras empresariales que juegan un rol muy importante en la vinculación. Y un elemento clave de los clústeres es el rol que tiene la universidad. El clúster requiere de la universidad un rol mucho más activo que en las otras asociaciones. ¿Y por qué esto? Porque la universidad brinda un servicio muy especial al clúster, que es favorecer que no se generen, que se superen las asimetrías que se dan informativas entre instituciones de distintos tamaños y de distintas posibilidades. En los clústeres podemos tener pequeñas empresas, emprendedores y grandes empresas. Y superar las distancias institucionales que hay entre todos ellos. Entonces, la universidad va a ser la encargada de generar estos vínculos asociativos positivos en el clúster. Y también el rol del gobierno, porque tiene que haber una alineación muy fuerte con políticas públicas para fomentar la vinculación, que ahora vamos a ver de qué se trata. Es decir, que ahora vamos a pasar de la cadena de valor a la cadena de información global. No solo es un ducto virtuoso entre los distintos elementos que integran la cadena de valor de una empresa, sino esta misma cadena de valor la vamos a encontrar en el clúster. Haciendo que todo aquello que está en alguna de las empresas pueda llegar a transferirse a través de distintos canales y pasar a todo el conjunto de las empresas. Y de esta manera, generar valor colectivamente, que sirva para todos. Una definición de clúster y qué necesitamos para definir clúster. Primero, un agrupamiento de empresas, que va a tener una localización geográfica. Después vamos a ver que en esto hay una cierta, a veces, disyuntiva, porque las nuevas tecnologías propician clúster que están separados en el espacio, como muchos clúster tecnológicos. Tiene que estar entonces localizada geográficamente, una cierta proximidad, tener ya algún tipo de relación formal e informal para que contribuya a ganar esa eficiencia colectiva. Todos nosotros estamos o hemos vivido en pueblos o localidades y sabemos bien, conjuntos de empresas, el tipo de vinculación que tiene de manera a veces aleatoria, a veces más sistematizada por las cámaras. O sea, hay localidades que se han especializado en aspectos agropecuarios, otros en determinados cultivos, en determinadas industrias. Ahí es donde tenemos que empezar a poner el foco de cómo se puede transformar en un clúster. Una definición de clúster, por ejemplo, nos dice entonces, una tradición productiva, oportunidad comercial para generar bienes y servicios, y esa actitud embrionaria de cooperación. ¿Cómo se comienza con un clúster? Dijimos que está todo eso, pero entonces tendríamos que tener tantos clústeres como localidades con características empresariales particulares. Y no es así. No todas van a transformarse en clústeres. Necesitamos una primera etapa de exploración y de diseño, una segunda de puesta en marcha y una tercera de seguimiento. ¿Qué vamos a explorar? Los factores territoriales, dónde se encuentran, cómo están estas localizaciones, qué infraestructura inicial tenemos para que haya contacto, para que la logística sea fluida. Si hay conectividad, por ejemplo, en Argentina tenemos serios problemas de conectividad fuera de los centros urbanos. ¿Qué tipo de colaboración público y privada se va a generar? ¿Cómo se van a facilitar los trámites burocráticos, que es una de las quejas más frecuentes en los clústeres, por nuestros estudios así dieron? ¿Cómo se van a cumplir las regulaciones? ¿Qué programas de incentivos financieros van a existir? ¿Y cómo se van a poder involucrar estas localidades? Una vez que tenemos ese diagnóstico, comienza la puesta en marcha. Esa puesta en marcha se puede iniciar desde actividades de capacitación, que son buenas excusas para que la gente se encuentre, y se empiece a ver necesidades concretas que hay que solucionar con problemas comunes. Entonces, comenzar con actividades de coordinación y de trabajo en equipo. Beneficios. Hay que determinar bien qué beneficios de corto plazo se pueden lograr a través de ese clúster. Esto es fundamental para empezar a generar algo denominado confianza, de lo que hemos escuchado mucho. Esta confianza tiene que estar apoyada por acciones concretas. Y en el largo plazo. El largo plazo va a generar los valores de la cultura colaborativa. Y luego un seguimiento en paralelo, que se comienza la exploración y la puesta en marcha, se tienen que generar diferentes indicadores de medición. Hay que medir qué se hacen los clústeres en cuatro niveles básicos. Un poco esto está tomado del tablero de comando de Kaplan, que se puede adaptar, de hecho va a ser nuestro próximo trabajo de investigación, hacia lo que es este tipo de estructuras, los clústeres. Siendo y necesitando indicadores de aprendizaje y conocimiento de logros, procesos internos que se van a ir dando en el clúster, procesos externos, relación entre las otras empresas y otros clústeres, y los aspectos financieros, tanto para el clúster como para la comunidad donde se encuentra. Resumiendo, esto vemos una triple hélice donde tenemos que vincular tres tipos de organizaciones con lógicas diferentes, con objetivos diferentes, pero que se tienen que unir para transitar un camino común, que son las empresas, el gobierno y la universidad. Ver las políticas públicas, cómo van a generar que estos clústeres provean innovación y conocimiento para comenzar a generar un nuevo tejido productivo en esas localidades. El tipo de apoyo que se va a dar de redes de investigación, de polos, parques, incubadoras o clúster. Y finalmente, el grado de codificación y explicitación que van a tener los resultados para que sean accesibles a todos. Bueno, básicamente, esto es lo que serían los clústeres. Vamos a nuestro otro gran constructo que era la gerencia del conocimiento. ¿Para qué nos puede servir la gerencia del conocimiento en los clústeres? ¿Para qué nos puede ayudar, conocer y aplicar modelos de gerencia del conocimiento en estas estructuras con un alto nivel de complejidad, en donde el conocimiento tiene que ser un resultado muy fuerte, pero que parece que a veces nos diluye como buen intangible que es? Entonces, más allá de entender lo que es la gerencia del conocimiento, pensamos en modelos y teorías que nos podían servir para llevar adelante esto. Y tomamos dos, que ahora los vamos a ver. Uno es el modelo de Nonaca y otro es el modelo del Club del Intelect. Hay otros. Pero esto pensamos que eran que nos iban a servir del aspecto cultural, como es la línea de Nonaca, ver los valores y creencias que hay en el clúster, que hasta a veces son tan o más importantes que la lógica y la información en sí misma, y transformar todos estos en indicadores medibles y cuantificables como el capital financiero en la organización o en las empresas. Y para esto vino el modelo del Club del Intelect, pensando en una ecología del conocimiento, es decir, aspectos comunes que se tienen que dar para que esto fluya. Y luego, finalmente, las comunidades de práctica, ¿no? Como una herramienta puntual. Hay otras, como vamos a ver. Pero nosotros nos posicionamos en el estudio de esta. Bueno, ustedes ya saben lo que es la gerencia del conocimiento. ¿Cómo generar estas circunstancias especiales en la organización para que lo que se sabe individualmente, lo que las personas saben, puedan ser transferidos y aprovechados por todos? ¿Cómo esta mezcla de conocimiento, de experiencia, de certeza, de verdad práctica, la podíamos trabajar y llevar a los clústeres? Este es el modelo de Nonaca, una metáfora de su modelo, con los cuatro movimientos. Nosotros permanentemente hacemos esto. Socializamos, combinamos nuestros conocimientos, los aplicamos en diferentes entornos y los aprendemos y luego los medimos a ver qué resultados tenemos. Pero la importancia en este caso era verlo dinámicamente y de ahí utilizar lo que se denomina la espiral de conocimiento de Nonaca. Veamos la primera parte que está aquí, que hace referencia a lo que es la estructura hipertextual. Estructura y cultura particular para que esta espiral pueda ser o tener su movimiento de manera integral. Muchas veces nosotros utilizamos esta espiral, pero no lo concretamos totalmente. Queda inconcluso. Esta pirámide invertida nos muestra dónde se daría esta espiral del conocimiento. Aquí, en un mapa de conocimiento, donde están las comunidades de práctica, no en nuestros organigramas. Entonces, esto lo voy a dejar aquí porque luego lo voy a aplicar directamente en los resultados de las comunidades de práctica. ¿Qué herramientas utilizamos para ver cómo funcionaba esta espiral de conocimiento? Hay muchas, como ustedes pueden ver, para recolectar y localizar conocimiento, para transferir y compartir, para facilitar. Nos centramos en el capital intelectual, en las mejores prácticas, en las comunidades de prácticas y en las universidades. Aquí tenemos el modelo del club del intelectual, del euroforum, capital intelectual, tiene varios nombres. Fíjense ustedes, activos intangibles y activos tangibles. ¿Cuál es el valor de un clúster? Es la resta o la diferencia con los activos contables, es decir, con los activos tangibles. Todo el potencial de innovación que tienen, el capital humano que tiene, cómo va a generar más innovación, más conocimiento, es lo que le va a dar valor al clúster. Entonces, ¿cómo están integrados estos activos intangibles? Están integrados básicamente por dos grandes capitales, el capital humano y el capital estructural. ¿Qué es el capital humano? Las personas y sus conocimientos. El conocimiento experto, el conocimiento que viene desde la experiencia, es lo que tenemos aquí. No se asusten con leer esto. La idea no es que lo lean, es que vean cómo se pueden extraer indicadores que se pueden medir cual y cuantitativamente. Entonces, este es el conocimiento tácito o explícito más útil para el clúster. Es el que comienza el movimiento del espiral dialéctico. Pero en sí mismo no nos sirve para que se genere base de conocimiento común. Está en las personas, tiene que pasar a institucionalizarse. ¿A través de qué? Del capital estructural. ¿Qué hace referencia al conocimiento básicamente explícito? ¿Qué medimos cuando medimos capital estructural? Verimos porcentaje o cantidad de empresas conectadas a través de una intranet, cantidad de empresas, resultados concretos, aplicación de nuevas prácticas, manuales de funcionamiento. Luego, el capital estructural se va a dividir en capital relacional y capital organizacional. ¿Qué significa esto? Entramos en los capitales más importantes de un clúster. El tejido socio-relacional. Sin este tejido, el clúster no sirve. Podemos tener a los premios nobles mejores que puedan existir. Si no está el tejido socio-relacional dentro de un clúster, el clúster no funciona. Porque básicamente son relaciones, interconexiones que se tienen que ir dando. Y finalmente, este capital organizacional que es la gestión, la gestión profesionalizada. Vamos a ver ahora con algunos resultados cómo muchos clústeres tienen problemas de gestión. Y al tener problemas de gestión, hacen que ese espiral dialéctico se vea cortado en distintos momentos. Y finalmente, la innovación. ¿Qué es lo que van a ser los resultados y que van a utilizar todos? Innovación en mejores prácticas, en patentes, en marcas, etc. Bueno, esto es un poco para que ustedes vean que se pueden obtener de los intangibles algún tipo de aproximación que nos permita medirlos. ¿Qué resultados tuvimos con los clústeres de Brasil, Estados Unidos, País Vasco y Argentina? Muy rápidamente les quiero decir de qué se trata cada clúster, ¿no? Porque a nosotros particularmente nos sorprendió. Uno va aprendiendo muchas cosas cuando se va metiendo en estos temas. Les decía que Brasil es el tercer productor de calzado. Son 2.762 empresas. En principio, estas empresas fueron pequeños talleres de colonias de alemanas inmigrantes. Están en todo el sur del Brasil. En principio, generan una gran cantidad de empleos. La gran mayoría son pymes, pero también esta adiadora, o sea, adidas, ya está establecida ahí. El 45% de la exportación de calzados de Brasil está aquí. También hay en otro lado, pero aquí está el 45%. Es un clúster industrial. No es natural. No se basa en aspectos naturales como puede ser un clúster forestal, agropecuario, etc. Es de industria. ¿Qué le pasó? ¿Cuál es su principal competidor? China e Italia. Entonces, ¿qué tenía que mejorar? La calidad y volverse más competitivo. ¿Cuál fue el gran desafío? Mejorar diseños. ¿Quién fue una gran ayuda? Unicinos. La universidad Unicinos generó carreras, empezó a hacer capacitación, se metió dentro del clúster para poder ayudar a mejorar aquellos aspectos débiles y que se permitiera empezar a ser más competitivos. ¿Qué significa ser más competitivos? No perder puestos de trabajo, seguir creciendo, poder exportar. Veamos ahora el País Vasco. En el año 2009 hubo un congreso internacional de clúster en la Argentina, en el estado, provincia de Mendoza. Concurrió allí el doctor Esteban, que es el presidente de los clúster del País Vasco. Nosotros tomamos contacto con él y realmente fue un trabajo muy bueno. Él nos ayudó a aplicar encuestas y todo un trabajo de campo en uno de los clústeres, que es GAIA, el clúster de telecomunicaciones. Y nos contó un poco la historia de cómo surgió en el País Vasco esta idea de un programa de competitividad. Luego de una crisis que tuvieron en los años 80, a partir de los 90 comenzaron a ver cómo los podía ver mejor preparados ante cualquier otra situación de vulnerabilidad económica que se pudiera presentar. Y ahí fue que contrataron a Michael Porter, que es uno de los creadores de todo este tema. Recrea un poco a Marshall en el sentido de cómo aspectos de microeconomía, de ideas simples, pueden producir grandes efectos y cómo se tienen que determinar estos programas de asociatividad. Luego de la presencia y el plan estratégico que armó Porter, el País Vasco llegó a generar 11 clúster prioritarios, que aquí ustedes lo tienen señalados, y nosotros básicamente nos enfocamos a este, al clúster de GAIA, de tecnología de comunicación electrónica informática. En este momento nuclea 275 empresas, genera esta cantidad de puestos de trabajo. Yo hice un relevamiento de cómo está en este momento ante la crisis, y ya armó 6 líneas nuevas de trabajo para poder insertarse en nivel internacional. Una de las características que tiene el clúster es tener un tipo de estructura holónica. Baja lo interno, rápidamente voy a solo externo para poder suplir las distintas ventas que yo tengo, y continuar la generación de conocimiento y la productividad dentro del clúster. Bueno, luego tomamos un clúster de Argentina, muy novedoso, que es el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, que lo llamamos clúster, pero es un aglomerado en este momento, no es un clúster en sí mismo. Es top down, como vamos a ver de arriba hacia abajo, como el del triángulo de la investigación de Estados Unidos. Lo que se está haciendo en este momento es generar beneficios tributarios para que se asienten en un sector un poco más debilitado de la ciudad de Buenos Aires, toda una serie de empresas TICS. Y a partir de ahí puedan surgir sinergias y generar productos más competitivos para el interior y exterior. Y luego tomamos Bariloche, que fue un proyecto, es todavía, es un proyecto, muy fuerte en todo lo que es energía nuclear. Fue el primer clúster en Argentina, trabaja, vamos a decir que Bariloche es la ciudad argentina que más cantidad de investigadores y de científicos tiene, por densidad de habitantes. INVAP, Centro Atómico, CONEA, Universidad de Río Negro, son las sinergias que tiene. ¿Qué resultados vimos de esta primera aproximación? Bueno, vimos que Gaia, es decir, el País Vasco, se ha preocupado mucho por la capacitación y dar permanentemente nuevas ideas en operaciones, marketing, ventas, recursos humanos, lo que se vio que necesitaba. Y Bariloche en operaciones. Pero tuvieron poca intervención en gestión, administración y financiera. Que no es un aspecto menor, es un aspecto clave para el clúster. Comparten toda su información, pero Gaia y Bariloche, y por supuesto el triángulo de la investigación, son los que más comparten, tanto hacia afuera del clúster como hacia adentro, y eso lo vimos en las encuestas. Inmediatamente, y a pesar de toda la situación de crisis que estaban viviendo, se nos respondieron las encuestas, tanto en Estados Unidos como en el País Vasco. Y fue más difícil en Brasil y ni les cuento en Argentina. Entonces, las empresas de los clústeres tienen valores para trabajar en equipo, pero hacia adentro. Ahora hay que ver que esos valores afloren hacia afuera. ¿Qué pasó entonces con la estructura? Presentaban el RTP, básicamente, buenos sistemas de gestión, aunque tendrían que ser mejorados, y los más problemáticos fueron Brasil. Brasil tenía serios problemas de gestión, y de ahí los problemas de competitividad que tiene, junto con los problemas de innovación. Todos los clústeres tenían buen clima de trabajo, poseen internet, utilizan las TIC para compartir información, aunque deben mejorar mucho las TIC, tanto Brasil. Y lo que tenía Gaia, y muy fuerte, es la Cámara Empresarial, que realmente cumplía una función formadora. Gaia y el Triángulo de la Investigación encabezan la innovación. ¿Y qué pasaba en el resto de los clústeres? Nonaca habla de la duplicidad, de la redundancia de información que tiene que haber. A veces nos parece que la intranet uno escribe y no la lee nadie. Sí, la leen. Y si no la leen, hay que poner carteles. Y si no ponen carteles, hay que hacer una gacetilla. Y si no, hay que dar una revista. Duplicar constantemente la información para que llegue a los distintos elementos del clúster. Bueno, cuanto más integrado está el tejido sociorelacional, mejor está la cadena de valor de los clústeres. O sea, uno está en función del otro. Es un vínculo, por ejemplo, el RTP. Ustedes van a decir, claro, estoy a Estados Unidos, el Triángulo de la Investigación, pero que lo ubiquen, Carolina del Norte, no había nada en los años 60, una política top-down del gobierno crea en un desierto desde universidades y empiezan a asentarse distintas empresas ahí. Que ha generado un vínculo muy fuerte, muy generativo con centros de innovación y desarrollo. Y ha generado que se radiquen más empresas ahí. Bueno, básicamente esto nos sirve para ver la importancia de la universidad y los centros de investigación y desarrollo y cómo se tiene que transparentar mucho más su vinculación. Algunas conclusiones. Aplicamos el modelo de Nonaca al capital intelectual y permitió, como he tratado de mostrarles muy rápidamente, fortalezas y debilidades de los clústeres estudiados a la luz de la gerencia del conocimiento. El clúster denominado exitoso genera conocimiento y aplica el espiral dialéctico de manera completa y utiliza bien su capital intelectual. La creación del conocimiento depende de la confianza y visión de largo plazo. Cuesta hacerlo, la eficiencia colectiva se logra con el tiempo. Vimos que si se aplicara más gerencia del conocimiento, estos plazos se pueden acortar. Que la historia compartida, la cantidad de empresas son condiciones necesarias pero no suficientes para el éxito del clúster. Más visibilidad y lo que yo diría, que además de cooperar y de competir de una manera fructífera, el clúster tiene que complementarse. Hoy en día tenemos que hablar de complemento de clúster, no solo de competencia. El clúster coopera en determinados aspectos pero sigue siendo competitivo en otros sin que esto genere problemas en la forma de vincularse. Vamos al estudio de los clústeres en Argentina que nos permitieron hacer trabajo, viajamos a ver los clústeres, ver cómo funcionaban, cómo generaban más desarrollo dentro de sus localidades y cómo trabajaban las comunidades de práctica. Estos son los principales clústeres de Argentina. Les quiero decir que surgieron a partir del 2001-2002 de una gran crisis que tuvo nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, en menos de 24, 48 horas, el 60% de la población casi quedó en la pobreza. Entonces el tejido social se destruyó, hubo que reconstruirlo. Ver estos clústeres hoy significa que el tejido interno de la población volvió a generar actividades productivas. Falta todavía, claro que faltan muchos. Fue la importancia de las políticas públicas que se hicieron y de cómo se empezaron a integrar todos los elementos dentro del clúster. Vamos a tomar algunos, a modo que ustedes puedan ver el impacto que tienen. Vamos a esta zona, que es la zona, vamos a decir, la pampa húmeda, la parte más fuerte en la parte agropecuaria de Argentina. En un lugar epicentro de las parejas, se inicia en el 2003 todo un proyecto BID, Unión Industrial y del Ministerio de Ciencia y Técnica, que fue creado en el 2007 para agrupar todas las políticas de innovación en Argentina. Y agrupan en este momento a 730 empresas. Esto es un dato de febrero de este año. Este clúster hace 7 años que está funcionando y bien, y ya exporta el 20% de la producción a distintos países. Tiene una red de vinculación muy productiva con el INTA, que es un Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Es una red muy fuerte para todo el campo argentino. Universidades, y ya tiene 10 proyectos de asociatividad. Y tiene 3 comunidades de práctica. El clúster forestal de emisiones, si alguien conoció o ha tenido o ha podido venir a Argentina, está a 100 kilómetros de las cataratas del Iguazú. Creo que este dato va a ser más preciso que les cuente otro. Está en el Dorado. Ahí tenemos 600 pymes de emisiones y 300 pymes de corrientes. ¿Cuál es el problema que tiene este clúster en este momento? Tienen varios. Tienen de gestión, tienen problemas de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque crecieron fuertemente. Necesitan mano de obra. Hacía 7 años atrás, este clúster había empresas que estaban destruidas. O sea, cómo la asociatividad vinculó y generó relaciones muy positivas. ¿Qué resultados tuvimos al estudiar los clústeres de Argentina? El resultado fue para nosotros una herramienta. Esta herramienta nos permitió medir la morfología de los clústeres. Es decir, hay 5 dimensiones que consideramos importantes a la hora de poder comenzar proyectos clústeres y que tenemos que de alguna manera poder tener y estar atentos a ellas. Uno es el tiempo de creación, otro es la etapa evolutiva, la cadena de valor, el apoyo institucional y cómo están conformados. El tiempo de creación y la etapa evolutiva está muy relacionado con todo lo que es el espiral de conocimiento de Nonaca. Cuando nosotros decimos tiempo de creación, decimos las primeras acciones que hay que hacer en el clúster, la socialización. Ahí comienza el espiral dialéctico. Cuando ya el espiral dialéctico empieza su ascenso virtuoso hacia la combinación, la asimilación y la distribución hacia todo el clúster, ya comienza un proceso más de constitución y desarrollo del clúster. Serían estos que están en color colorado indicados. La etapa evolutiva nos indica que más maduros son aquellos clústeres que están, que integran mejor su cadena de valor y todo el conocimiento y que pueden generar conocimiento y que tienen valores de cultura cooperativa. Los clústeres inmaduros hay que hacer fuerte trabajo con la cultura. La cadena de valor, cuanto más integrados, mejores prácticas van a tener. Es decir, si un clúster está desarrollado, probablemente ese clúster tiene valores ya establecidos de cultura cooperativa y va a tener mejor su cadena de valor. El apoyo institucional. Fíjense que no todos los clústeres tenían los mismos apoyos. Esto es el apoyo financiero. Los clústeres requieren disyecciones fuertes financieras. No pueden hacerse con voluntad. Necesitan para ser sustentables de estas políticas públicas. Y por supuesto, de la conformación. Tienen que estar la triple hélice. Empresas, gobierno y universidad como elementos básicos. Bueno, estos son resultados de algunos en estos oddwoods que nos permitieron ver de las entrevistas que hicimos a todos los líderes de los clústeres, a expertos, qué era lo que fallaba, qué cosas necesitaban. Entonces, los clústeres con mejor gestión profesional eran los más integrados con las universidades y generaban innovación. Y que hay desarrollos de gerencia del conocimiento. Sí, pero muy informales. O sea, hay aspectos informales que necesitan un cierto grado de formalización para poderles facilitar el entorno y la ecología del conocimiento que se tiene que dar. Con respecto a las políticas públicas, todos han dicho que son muy importantes. Y atención, acá tienen que estar muy fuertes los indicadores de medición y de resultados de estos clústeres. ¿Cuál y o cuantitativamente? ¿Por qué? Porque las políticas públicas no son para siempre, no tienen que ser para siempre. Son hasta que puedan ser autosuficientes y se tienen que retirar e ir a otro tipo de asociatividad. Por eso es una medición que tiene que estar muy presente. Algunos resultados o conclusiones. Políticas públicas de vital importancia para el crecimiento y sustentabilidad. O sea, requieren de mayor profesionalización, coordinación y líderes. Es fundamental el líder. Lo vamos a ver un poco en las comunidades de práctica y en esto. Veíamos que donde había buenos líderes, la gente tenía un tipo de entorno mucho mejor. Bueno, como siempre que hay buenos líderes. Consensuar con los gestores indicadores. Tratar de aplicar esta herramienta, esta u otra que ustedes generen o inventen. Que tiene la gerencia del conocimiento, aspectos formales e informales. Ambos son valiosos, pero tenemos que institucionalizarlo de alguna manera. Finalmente, y creo, no sé si voy bien o muy mal en el tiempo. ¿Voy bien? El estudio sobre las comunidades de práctica como herramienta de la gestión del conocimiento en los clústeres. Y ahí ya nos fuimos a todos los aspectos micro. A ver, ¿cómo podíamos hacer para dinamizar más desde lo micro estas mesos políticas y estas macropolíticas? El camino un poco, la logística reversa para la competitividad sistémica. Yo no les voy a hablar a ustedes de comunidad de práctica porque estoy convencida, después de lo que he escuchado en estos encuentros, en estas tardes, que ustedes saben mucho más que yo de comunidades de práctica y tienen mucho más experiencia. El Departamento de Justicia, el que tuvimos oportunidad de escuchar las comunidades de práctica, de salud, los veterinarios, no sé si hay aquí alguno, pero bueno, que nos llamaron muchísimo la atención. Y que los pudimos definir y coincidíamos, ¿no? Cuando escuchamos estas presentaciones, con ideas que nosotros pudimos ver de las comunidades de práctica. ¿Qué es una comunidad de práctica? Gente apasionada que comparte algo. Gente que le gusta algo y que quiere estar junta para hacerlo. Gente que sabe algo. Es conocimiento valioso. Son expertos. Expertos, viene de experiencia. Experiencia, alguien que pasó un conocimiento teórico por la realidad y sabe lo que sirve o lo que no sirve. Pero son comunidades de gente que conoce y sabe algo y lo quiere compartir. A partir de prácticas que se establecen en un tiempo. Que tienen una dinámica muy particular que pueden aparecer y desaparecer. Son diferentes a otro tipo de agrupamiento o de estructura o equipos de trabajo o redes informales. Ustedes en el trabajo que ha publicado aquí edo tienen toda esta categorización. Lo importante es que estas comunidades surgen de interés y de pasiones. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? Y no se puede. Lo que sí podemos es generar un entorno para que cada vez haya más. Y para que la gente pueda reunirse más. Y ver qué tipos de productos tienen impacto, en este caso, para el clúster desde la comunidad de práctica. Hay distintos tipos de comunidad de práctica. Estas categorizaciones no son excluyentes. Pueden coexistir. Hay intercambio de tareas, de transmisión de conocimiento, hay profesionales, hay más creativas, hay virtuales, hay presenciales. Están orientadas hacia adentro, hacia afuera, etc. Pueden encontrar varias clasificaciones. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto es lo más humano que puede existir. No aprendemos solos, aprendemos con otros. Alguien nos enseña, compartimos. Es un fenómeno social. Tenemos alguien que nos guía cuando nosotros aprendemos. Y en este caso, este aprendizaje se va a dar entre personas que tienen muchas ganas de hacer cosas y de poner en práctica cosas. Y ustedes me van a decir, claro que es difícil generar esto en las organizaciones. Hay organizaciones, como vamos a ver en un trabajo que va a presentar Vanessa en un rato, hay empresas que, vamos a decir, propician de una manera mucho más formar la creación de este tipo de agrupamiento. Y tienen un control sobre ellas. Se arman y desarman. Hay más control. Funcionan, pero cuesta más que se lleven adelante. Más fácil es si la gente mantiene esa pasión. Pero ustedes saben bien que la pasión a veces es difícil de mantener siempre en un mismo nivel. Entonces, hay un interjuego de comunidades de prácticas formales y comunidades de prácticas informales que se tienen que dar. Que el conocimiento está integrado al hacer. ¿Sí? Y que esos conocimientos, prácticas y pertenencias son inseparables. Hay gente que tiene algo para enseñar, gente que tiene algo para aprender, liderazgo situacional, no siempre son los mismos líderes. Es un tipo de estructura muy horizontal donde va a liderar el que sepa más de un tema. A veces puede liderar a alguien que tiene habilidades de dinamizador de grupos y que no sabe del tema. Entonces, es muy dinámico. Bueno, estas dimensiones las hemos visto. ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo? Si gente que está junta, ¿cómo no va a generar una empresa? Si ellos, empresa, un emprendimiento propio, generan sus propios objetivos. Están comprometidos. Por lo tanto, un nivel de motivación muy fuerte. Y es tan fuerte el nivel de compromiso y saben tan bien sus objetivos, que generan su propia cultura, su propio símbolo, su propio lenguaje. Eso es lo que venimos a decir con esto. Que lo hemos visto en todo lo que ustedes han presentado, ¿no? Bien. La aplicación del modelo de Nonaca en las comunidades de práctica. Este aprender haciendo, que no es algo novedoso. En la pedagogía, los que aquí somos pedagogos sabemos que hace tiempo esto es una forma muy importante del aprendizaje, quizás una de las más variosas. Entonces, aplicación de competencias, conocimiento experto, dimensión técnica y dimensión cognitiva que tiene que tener esta comunidad de práctica. Yo podría decir hoy que los clúster los puedo ver como agrupamiento de organizaciones o una constelación de comunidades de práctica. Propias y de un ámbito, de un entorno con otras empresas transformadas también en clúster, en comunidades de práctica. Entonces, tenemos el círculo del conocimiento aquí desde la comunidad de práctica, que comienza con la socialización. Estas comunidades se reúnen porque hay que solucionar problemas. Hay que ver cómo resolver aspectos puntuales que tenemos en nuestras organizaciones. A partir de ahí surge algún tipo de resultado, que se va a combinar con otras organizaciones, que se va a cristalizar en algún tipo de producto, en algún tipo de procedimiento. Pero hasta aquí el conocimiento solamente va a estar en la base de conocimiento del clúster. No va a estar en lo que sería en toda la organización, en la comunidad de práctica, perdón, en la base de conocimiento de la comunidad de práctica. No ha pasado al clúster. Para que pase al clúster, yo tengo que replicar ese conocimiento, esa buena práctica o esa innovación a lo largo y a lo ancho de las otras empresas. Por lo tanto, tengo que hacer muchas actividades para que se asimilen. Llámenlo capacitación, coaching, mentoring, talleres, seminarios, las que a ustedes más les agraden y les parezcan más convenientes. Para luego externalizar y ver que realmente esa práctica se logró. ¿Dónde está el líder ubicado básicamente? Aquí, en este aspecto. Aquí está el líder que además de estar propiciando esto, va a ser el encargado de armar esta base de conocimiento general de la comunidad de práctica para que luego de ahí pase de esa comunidad a las distintas comunidades de los otros clústeres. Y de esta manera, a completar el círculo virtuoso del espiral del conocimiento. Entonces, fíjense en todo lo que es el nivel ontológico que nos dice Nonaka. Comunidades de práctica, constelaciones intraorganizacionales de comunidades de práctica y constelaciones de comunidades de práctica interorganizacionales. Va más allá de lo que es el clúster para hacer una constelación con otros clústeres. El rol del líder y, bueno, la cuestión un poco de todo lo que vimos. Yo diría, en conclusión, mide la salud. Hoy se habla mucho de la salud organizacional. El líder es el termómetro de la salud del clúster. Y es el que va a regular la participación. En las comunidades de práctica, ustedes lo saben bien, hay pequeños grupos, los más activos, y aquellos que son líderes que me decían, o en estas filminas que ustedes presentaron, que decían que no querían volver a ser líderes los que habían estado porque habían quedado agotados. Y ahí está. Hay un pequeño núcleo que participa. Hay miembros activos y miembros periféricos. No hay que dejar de contemplar esos miembros periféricos porque son los que entran y salen. Y a pesar de que nos parece que no están participando en el clúster, claro que lo están. ¿Vieron que cuando estamos en foros, no todos participamos, pero todos leemos lo que dicen? Bueno, esos son un poco los miembros periféricos que el líder tiene que atraer. Y ya para terminar, este instrumento de lo que es el ciclo de vida. Así como hay ciclo de vida de productos, ciclo de vida de los seres vivos, hay ciclo de vida de las comunidades de práctica. Y poder ver bien en qué ciclo de vida está, nos puede ayudar en la intervención de ver si realmente tiene potencial para llegar a ser activa y permanecer lo más activa que sea, o realmente va a ser un debut y despedida de esa comunidad de práctica. Hay comunidades de interés que no llegan a ser comunidades de práctica. Entonces nosotros tenemos, este es un, me parece a mí, por nuestra experiencia, que es un buen modelo que nos puede servir para ver dónde estamos y generar estrategias bien específicas para dinamizarla. Y finalmente, y ya para no agotarlos más, algún modelo de evaluación tenemos que tener. Probst, el conocimiento en acción, tiene un modelo muy bueno y tiene indicadores. Yo aquí hemos traído un modelo que hace referencia a cómo nosotros podemos trabajar con cuatro niveles de tipo de comunidad de práctica. Muy sencillo, pero por lo menos para una categorización básica nos puede servir. Comunidades de práctica que incrementan las competencias nucleares, es decir, la base estratégica de nuestro clúster. Son ideas que dan, son ideas. Vieron que hay gente que es mucho más activa en ideas. Otras que hacen ya mejora continua, que ya es otra categoría, que tienen calidad, trabajan con mejora continua, mejoran permanentemente lo que hacen. Estas dos, importantes para el aprendizaje organizacional. Y otras para rehusar los activos que ya tenemos, incrementar el nivel de trabajo, la eficiencia, que no es un dato menor en lo que son las comunidades de práctica y los clústeres, y la promoción de responsabilidades. Es decir, personas que hoy están integrando el clúster, siendo a lo mejor personas que podrían llegar a ser dinamizadoras de una nueva comunidad de práctica. Sería nuestro stock de conocimiento valioso dentro del clúster. Bueno, algunas conclusiones muy rápidas. Los clústeres son generadores de conocimiento y las comunidades de práctica colaboran para ello. Los clústeres y las EP generan eficiencia colectiva del conocimiento, aquellos principios económicos que vimos al principio. Las comunidades de práctica son estructuras catalizadoras a lo largo de generar conocimiento e innovación. Presentan externalidades positivas. Si tienen problemas con la retención del talento en el clúster, en la organización, la comunidad de práctica les sirve para retener el talento, que es otro de los elementos que tanto nos preocupan las organizaciones. Aumenta el sentido de pertenencia, la motivación y el beneficio mutuo. Agrega valor a la cadena y a la competitividad, lo que es del negocio o de lo que se esté generando. Porque favorece la confianza. Para que haya mayor integración tenemos que tener confianza. Y desarrolla el concepto de inteligencia colaborativa. El rol del líder, ya lo saben ustedes bien que es clave. Que es muy importante las relaciones informales y espontáneas. Porque es el semillero de las próximas comunidades de práctica. Que tenemos que utilizar instrumentos para poder evaluar y medir ese ciclo de vida que tienen. El que yo les presenté es uno, ustedes pueden armar otro. La investigación, acción aquí es muy importante porque realmente falta mucha profesionalización, estudio empírico de lo que son las comunidades de práctica. Y medir los resultados. Hay que medir los resultados cual y cuantitativamente por aproximaciones. Bueno, muchas gracias. Este es parte del equipo, se los presento. Estamos en la universidad. Muchas gracias y disculpen que les he hecho una cantidad de conceptos muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti porque nos has ayudado a sistematizar. Alguien me preguntaba en el primer día, es decir, bueno, esto de vincular a las empresas con el conocimiento suena como un poco productivista, tecnocrático, no sé qué. Y yo le explicaba lo siguiente. Le digo, no, esto forma parte de un proceso. De un proceso que hay que entender bien. Dice, nosotros partimos de la persona. La persona tiene un bagaje experiencial de conocimientos, lo que algunos llaman la mochila. Si logramos que esta persona comparta cosas en el marco de una organización, lo que hacemos es no solamente promover el desarrollo personal, sino también el desarrollo profesional y organizacional. Pero, a su vez, eso que se ha enriquecido lo podríamos sacar fuera de la organización. Y cuando lo sacamos fuera de la organización, lo que promovemos o impulsamos es el desarrollo socioeconómico. Vinculado a otros agentes, aparece bajo estas fórmulas u otras el desarrollo socioeconómico. Y detrás de él también se vincula el desarrollo social. O sea, en el fondo, si ustedes lo piensan, estamos en una nueva manera de producir y de funcionar la transformación social. El foco sigue siendo la persona, que es de donde parte todo. De alguna manera, la finalidad es la transformación social. El método sigue siendo la gestión del conocimiento aplicado. Y la estrategia son las comunidades de prácticas. O sea, al final, yo lo decía, en la medida en que logremos romper las individualidades personales, las individualidades colectivas, que son las organizaciones, que suelen ser muchas veces encerradas en sí mismo, contribuimos a la transformación socioeconómica y a la transformación sociocultural. Un poco, yo le comentaba, esta ponencia se sitúa en ese marco 3, que lo necesitamos. Y que, curiosamente, ahí aparece revitalizado un elemento importante, que es eso que hemos aprendido, no nos lo queremos las personas, pero tampoco nos lo queremos las organizaciones. Hemos de compartirlo porque, en definitiva, la sociedad es de todos. Bien, dicho este comentario, porque me parecía pertinente para todos, abrimos un turno de intervenciones sobre lo que se ha presentado. Adelante. Sí, buenos días. Antes que nada, me gustaría felicitarla por la capacidad de síntesis y la claridad de su exposición. Realmente, creo que había mucha información y, al menos a mí, me han quedado los conceptos muy claros. Precisamente, en esta línea, me gustaría pedirle, si podía precisar un poco más, cuál sería la diferencia, porque me ha parecido entender que no era lo mismo un aglomerado que un clúster, como tampoco es lo mismo una comunidad de interés y una comunidad de práctica. Quizá, si pudiese añadir un par de ideas sobre esto, se lo agradecería. Muy bien, muchas gracias por la evaluación. Estaba preocupada de que no se durmiera mientras hablara, porque yo sabía que era mucho lo que tenía que decir. Gracias. Claro que hay una diferencia. Un aglomerado es un conjunto de empresas que empiezan a tener vinculaciones, interrelaciones, pero no necesariamente hay una universidad que las nuclea y que comienza a generar un vínculo más entre ellas y a vencer la simetría. En general, las aglomeraciones son un inicio de estos posibles clústeres. Eso sería uno. Las comunidades de interés son totalmente informales. Comunidades de interés, ninguna organización, como yo les dije que sí, las comunidades de práctica, algunas, van a tener intervención y van a propiciar y van a hacer cosas como para que se interen. Las comunidades de interés no. Es permitir que la gente empiece a interactuar. Es quizás un poco todo lo que vimos en estos encuentros tan interesantes de aprendizaje informal, que la gente se encuentre, que converse, que genere interacción, que vea cómo se pueden asociar, hacia qué temas. Uno encuentra, da un comentario y se unen. Pero no necesariamente esas comunidades de interés van a evolucionar a una comunidad de práctica. La comunidad de práctica es una estructura y es una estructura de lo que es la estructura hipertextual. Es aquella pirámide invertida donde la base se transforma en el eje, en un mapa de conocimiento, hay grupos de personas que yo voy a consultar porque son las que tienen el conocimiento, no voy a la jerarquía, voy a esas personas directamente. Es una ruptura mental también que tenemos que hacer. Y cuando se comienzan con comunidades de práctica, el cuidado de no tensionar la estructura, porque estamos en estructuras burocráticas todos, más altas, más bajas, todos. Y las comunidades de práctica, si no están bien lideradas, tensionan la estructura. De repente yo en mi comunidad de práctica puedo tener al presidente de la organización, puedo tener a un director trabajando conmigo y mi jefe es otro. Bueno, la línea diferente de lo que es la comunidad. No sé si contesté bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rafael Espinosa y vengo de la Universidad del Zulia, en Venezuela. Y creo que comparto mucho de sus planteamientos y por eso tengo cualquier cantidad de preguntas, pero me voy a limitar a dos básicamente. Muchas gracias. Una de ellas es con relación a ampliar un poco más su concepción sobre el rol de la universidad en lo que es su participación en un clúster. Esto porque obviamente da la impresión que en un clúster, sobre todo si es empresarial, el 99% por si era algo de su comportamiento reside en la empresa. Y obviamente da la impresión que la participación de la universidad sea más de suplidor, de conocimiento, de información en relación a los procesos productivos que esas empresas iban a llevar. Entonces, coloca a la universidad en una posición realmente un poco pasiva, lo cual no necesariamente tiene que ser así. Por eso creo que es importante destacar cuáles son las formas de inserción de los centros de educación superior en la constitución de Clóster. Porque creo que pueden haber formas más dinámicas si la universidad, desde su propio seno, constituye empresas para entrar en el clúster. En el caso específico, la universidad donde yo trabajo tiene siete empresas universitarias y un parque tecnológico. Pero la región donde yo vivo no tiene la cultura del clúster. Y eso realmente es algo que queremos recomponer. Ahora bien, resulta que la universidad donde estoy es una universidad pública, autónoma, que responde al alineamientos del gobierno. Es diferente a una universidad privada, que está en mayor grado de libertad para poder tomar decisiones e insertarse en una dinámica económica con mayor grado de libertad. Tenemos la barrera de cumplir más objetivos académicos, más objetivos científicos, que objetivos productivos. Pero en este momento es obvio que la universidad tiene que generar ingresos propios. Ahí yo tengo esa suerte, vamos a decir, de expectativa, de paradigma, pero al mismo tiempo de confusión, de cómo manejar estratégicamente la participación desde una universidad que tiene tanta capacidad, porque tiene empresas rentales, tiene un parque tecnológico, pero que realmente tiene una barrera legal que no le permite hacer el negocio directamente. ¿Qué consideraciones puede hacer usted sobre ese caso? Porque creo que no estamos muy distantes de lo que es la cultura de Argentina, que yo la conozco de alguna manera. Claro, y lo que dices es así porque los estatutos de universidades, la Universidad Argentina también, no permite hacer vinculaciones directas o negocios directamente con las organizaciones de tipo empresarial. Pero, a ver, ¿cómo vemos el rol de la universidad? La universidad, en general, ha perdido su rol de ser la gran proveedora del conocimiento y la creación del conocimiento. Se tiene que reposicionar en ese rol. Hoy el gran creador del conocimiento son las empresas. Entonces, mientras se reposiciona y genera más innovación, lo que hace la universidad es poder modelizar el conocimiento en un tipo de relación virtuosa con la empresa. ¿Para qué le sirve modelizarlo? Para después replicarlo al resto y vencer las asimetrías del conocimiento. Hay conocimientos a los cuales una PyME o incubadoras, como tú dices, que tienes, no puede llegar. ¿Por qué? Porque son conocimientos más costosos que lo puede llegar a una empresa mucho más mediana o grande. La universidad los brinda a todos. Entonces, esa situación hace que las distancias se achiquen. Pueden tener laboratorios compartidos, pueden tener personas de la universidad o equipos o facultades o departamentos trabajando como miembros de algún clúster dentro de ellos y generar ahí muchas más sinergias. Es decir, tiene que tener mucha más visibilidad porque no es un rol secundario de la universidad, es el que va a hacer que sobreviva mejor el clúster. Y eso lo pudimos determinar en el triángulo de la investigación. Estoy hablando de Estados Unidos, donde es uno de los generadores de mayor innovación del mundo en la parte farmacéutica y las universidades y los 170 centros de investigación que tienen, están en contacto permanente y una retroalimentación permanente. Más allá de todos los aspectos ideológicos, etcétera, que ustedes quieran, es el tipo de relación, es una relación muy estrecha. Y cuanto más estrecha, más supervivencia va a tener ese clúster, porque va a regular esas actividades mejor la universidad. Por el otro lado, en Latinoamérica, las universidades son las que todavía mantienen la confianza pública, porque todo el resto de las instituciones, últimas estadísticas, visto que la gente está descreída, no creen los políticos, instituciones, la justicia, etcétera. Siendo la universidad una de las pocas instituciones donde la sociedad todavía guarda su confianza. Por lo tanto, más aún, para que ese clúster regular, que, como diría la competitividad sistémica, no solo genere beneficios al clúster, a las empresas que están dentro, sino también a toda la comunidad. Esa es la idea de competitividad sistémica, ¿no? No sé si te aclaré un poco. Bueno, gracias, gracias. ¿Más cuestiones? Yo, mientras tanto, te hago una consideración que he visto en mi actividad en los clústeres, y en este caso en la autónoma. Y es que cuando trabajas con las instituciones, las empresas, y trabajas con empresas punteras, hay muchas retincencias a compartir conocimiento, porque ese conocimiento son patentes, ese conocimiento significa ventaja competitiva respecto a los otros, y compartir algo que les hace exclusivos es muy difícil. En la experiencia que has vivido tú, ¿cómo logramos, porque al final el clúster es también compartir con otros, ¿cómo logramos esa especie de ruptura del copyright, de las cautelas y además con derecho? Porque a veces son resultado de inversiones. Seguro. Bueno, en lo que es Argentina, especialmente Argentina, no es un país innovador. Por lo tanto, hay muchos inventos, hay patentes, pero no todas las que tendría que haber. Recién, en los últimos 10 años, se están generando políticas para generar innovación. Por lo tanto, Joaquín, este problema de las patentes no las tenemos, porque no se patenta. Pero, más allá de eso, el tema de las patentes es un tema muy particular. Hay teorías que dicen que a veces no es bueno el patentamiento, porque no solo a veces no es bueno, porque en los países, en el caso como los nuestros, periféricos, rápidamente los grupos económicos fuertes copian esa invención, lo que se denomina una logística reversa de la innovación. Ahora, hay resultados de patentes compartidas. Hay universidades argentinas que generan patentamientos y son compartidas con regalías claramente estipuladas de cómo van a ser. Pero, claro, bueno, Duke puede ser un ejemplo. La universidad de Duke trabaja con grandes laboratorios y las patentes las tienen los laboratorios, pero por un tiempo las comparten con las universidades. Un tiempo determinado, no siempre. ¿Más cuestiones? ¿Más cuestiones? La profesora venezolana, a ver qué nos cuenta. Bueno, Mónica, enhorabuena. ¿Se puede? Bueno, ¿se escucha? Sí, perfecto. Yo soy Marcia, una socióloga brasileña y enhorabuena por tu presentación. Perdona, ha sido muy clara y todo eso. Pero me gustaría hacer una consideración. ¿Por qué es elegido justo el río grande del sur? Porque tienen una tradición de asociativismo muy explícita por todo lo que han hecho los alemanes en el proceso de colonización. Si vas un poquito más hacia arriba, por ejemplo, con los italianos, un poquito más los japoneses, quizá los orientales, pero si llegas hacia el centro oeste, no queda nada. Siquiera la práctica del clúster o la palabra asociativismo. Y todavía queda más. A mí me interesaría muchísimo saber cómo ves tú el origen de la universidad. Es muy distinto de las empresas. Luego, a mí me parece que está muy clara en tu presentación, como que hacen un movimiento hacia un sitio que es no tan teórico como somos nosotros en la academia y la universidad, tampoco tan práctico como son las empresas que son muy exitosas en el nuevo capitalismo contemporáneo. Perdona por la expresión. Me falta una que sea un poquito mejor. Bueno, sería un comentario solo. Gracias. Enhorabuena. Sí. La segunda parte te voy a pedir que me la repitas porque... Ya te la comenté. Ay, gracias. Es la cultura... Ah. Perdón. Ella lo que plantea es la cultura práctica que tienen las empresas, de ir al producto, a la inmediatez, versus la cultura universitaria, que es la reflexión, etc. ¿Cómo logras compaginar esas dos cosas? Y la primera pregunta tenía que ver con el foco del ejemplo que la zona de Brasil es una zona de muchos alemanes y por qué no coger otras zonas que tienen otras culturas diferentes, porque ha habido más italianos o más... Bien, bien, bien. Bueno, primero yo quiero decir que hemos estudiado Brasil. Brasil tiene una inmensa cantidad de clúster y de incubadoras, más de 300, lidera Latinoamérica en esto. Todo lo que es la cultura de clúster viene de los años 60, desde un planeamiento estratégico, que si no me equivoco comenzó con Getulio Vargas y después fue continuado, y está generando un tipo de esfuerzo muy fuerte. Es la locomotora de Latinoamérica. Esto es así. Tomamos este clúster por varias razones. Una de ellas porque teníamos especial interés por el impacto que tiene en nuestro país todo lo que es, porque también tiene este clúster o algunas ramificaciones en nuestro país, en Argentina, digo, perdón, nuestro país, en el mío. Y por el otro lado, porque tuvimos contactos muy interesantes con la Universidad de Unicinos. Entonces teníamos que elegir. Y es verdad, hay diferentes tipos de clúster con diferentes culturas, pero es así en todos. También hay una cultura de mucha cooperación a través de alemanes, italianos, en esto de agropartes que hemos visto en nuestro país. Pero claro que hay muchas y muchas otras como para hacerlo. Pero tomamos esto porque tiene un impacto específico lo que es el calzado y toda la preocupación que esto derivaba. Y con respecto a lo que es, y bueno, es que la triple hélice es eso. La triple hélice es la coordinación de ritmos, de estrategias diferentes. Los gobiernos tienen los tiempos de la universidad ni de las empresas. Entonces tenemos que empezar a coincidir. Quizá la universidad tiene la responsabilidad de tomar el tiempo de reflexión, de modelizar y dar no solo el marco teórico e ideológico hacia toda la sociedad, o que espera la sociedad de ella eso. Pero también mejorar su vinculación con las empresas. Otras investigaciones que hemos realizado hablan de que uno de los factores críticos son los tiempos burocráticos de las universidades con la inmediatez que a veces quiere la empresa. Bueno, hay que generar algún tipo de cambio que sea y que no perturbe bajo ningún punto de vista la razón de ser y los objetivos de cada una de las instituciones y para qué están dentro del clúster. Eso es lo que nosotros vimos. ¿Más cuestiones? ¿Más cuestiones? Tengo un punto de vista con un clúster en el cual se denota que el dinamismo del propio clúster a veces, porque en grupos de trabajo, en comunidades de práctica del clúster está formado por empresas que pueden ser competidoras, a veces ves que el dinamismo o la velocidad de generación de conocimiento compartido va a un ritmo muy bajo, básicamente porque te das cuenta de que no se sienten, y eso lo veíamos en alguna conferencia anterior, no se sienten seguros, no se sienten cómodos. Entonces, de tu experiencia, y más allá del tema de las patentes, ¿cuáles crees que son los factores que pueden ser críticos o claves para conseguir que se venzan estas pequeñas barreras y que los grupos, aun cuando sean empresas competidoras, puedan sentirse seguros para conseguir generar conocimiento dentro del clúster? El líder. Acá es clave el liderazgo, porque el liderazgo es del clúster, las cámaras empresarias tienen un rol muy fuerte, muy fuerte porque son las que intermediarias en ese lenguaje de lo que es lo académico, la universidad de esos tiempos, y el de las empresas, y el líder es muy importante para vencer las barreras. Eso es lo que nosotros vimos. Los clústeres que tenían líderes muy activos, muy formados, con objetivos muy claros, estratégicos, vencían las barreras. Y otros estaban como más lentos, y hasta paralizados. Eso es lo que nosotros vimos. Buenos días. Me paro porque... Mi nombre es Celeste Soto, y soy estudiante de la Autónoma de Barcelona. Muchas gracias por la exposición. He tenido la oportunidad hace un par de años de participar en un clúster de tipo académico, y me doy cuenta que en realidad no era un clúster. Gracias por la aclaración. O sea, siempre estuve confundida. Lo intentó, pero no lo fue. Entonces, en relación a lo que preguntaban recién, si el líder o las personas que integran este clúster deben tener una claridad, unas ciertas características, por tu experiencia, estas personas que están integrando el clúster y que lideran sobre todo, deben tener una formación, una preparación, cómo se hace, por la experiencia. Sí, bueno, te cuento así bien en concreto un caso que se dio en Argentina de una serie de seminarios a personas que venían liderando de una manera informal este tipo de grupos de interés que estaban más entusiastas ya con el hecho de armar algo mucho más sostenido y sustentable. El Ministerio de Ciencia y Técnica les brindó una capacitación en herramientas claves de asociatividad, más técnicas de liderazgo, porque en general son personas expertas en determinados temas, muchos ingenieros. Y es increíble cómo este tipo de cursos movilizó mucho el concepto de profesionalización del clúster. Es decir, no cualquiera puede empezar a gestionar, tiene que tener una cierta preparación, quizá la tenga natural o esté acostumbrado a trabajar en diferentes tipos de equipos y grupos, pero hay particularidades del clúster que es muy distinto a aquellos que a veces burocráticamente fueron instalados, aquellos que tuvieron la capacitación específica y tenían en sí mismos mucha motivación como para integrarse. Yo creo que tienen que tener formación, claro que sí. Y lo hemos visto, los que tienen más formación en gestión, en administración, son los que van a generar mejores relaciones, que es la vitalidad, son las venas y arterias y la sangre que corre por esa asociatividad. ¿No? Sí. ¿Alguna cuestión más? Cerraríamos si no aquí la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Y después del café continuamos. Gracias. 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 Gracias.